El gobierno de Solidaridad ha entregado un total de 120.000 raciones de comida gratuita a la población que se ha visto más afectada por la contingencia sanitaria por el COVID-19 a través del DIF municipal y continuará haciéndolo hasta que se restablezca la economía familiar. Con la consigna de que nadie pasará hambre en Solidaridad, se continúa con este apoyo a la población más vulnerable y a quienes se han visto severamente afectados en su economía con el cierre de fuentes de trabajo causados por la pandemia. La presidenta municipal, Laura Beninzay Navarrete, ratifica su compromiso con los habitantes de Solidaridad que se han visto afectados en su economía. Estas acciones forman parte del gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador enfocadas al bienestar y la salud de los mexicanos. Ayuntamiento de Solidaridad. Trabajamos con orden y esperanza.